Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde os voy a hablar un poco qué tengo planeado para estas vacaciones, para este invierno, bueno, para esta Navidad. Tengo preparados varios vídeos interesantes y algunos proyectos bastante curiosos. Y bueno, os vengo a hablar de esto y de paso empezar otra vez con el canal, empezar otra vez con la actividad, ya que he estado prácticamente un mes, tres semanas sin subir vídeo. Así que esto, bueno, os puede subir un poco los ánimos. Por fin ha vuelto el calocat. ¿Qué tengo preparado? Tengo preparado muchos, muchos, muchos vídeos de Morrowind para estas vacaciones. Y bueno, básicamente voy a intentar avanzar todo lo que pueda, pero a la vez seguir haciendo buen contenido y hacer buenos vídeos dentro del ámbito de los gameplays de Morrowind. ¿Y lo acabaremos? No lo sé. Todo siempre depende del tiempo que tenga. No puedo planear del todo lo que voy a hacer en el futuro, porque todo me viene así en sorpresa normalmente. No sé si voy a tener que irme a algún sitio de vacaciones o algo por el estilo. Espero que no, así puedo hacer más vídeos para vosotros, porque es realmente lo que me ha pasado o no. Y bueno, antes de seguir, quiero daros a todos unas felices... Bueno, desearos a todos unas felices... No sé cómo se llama esto en Theodoskrolls. Estrellas del amanecer, Evening Star o bueno... Y bueno, que es lo que valetea diciembre. Feliz diciembre y que lo paséis muy bien en el año nuevo y todo lo que sea. Os deseo a todos lo mejor y para desearos lo mejor, por eso os quiero traer muchos, muchos vídeos. Morrowind va a venir de aquí muy poco. El vídeo de los Dwemer, ya tengo el guión hecho. Lo tengo que repasar un poco porque hay muchas cosas que no tienen sentido del todo, así que tengo que acabármelo de mirar. Y también os traigo dos proyectos que me animan, que son uno, un mazo muy muy bueno de Tell Theodoskrolls Legends, que me faltan, no sé si son 12 cartas para completarlo, pero que me estoy viciando mucho y que os lo voy a enseñar. Y con eso seguro que animaré a una o dos personas a empezar a jugar otra vez o a empezar a jugar al juego, ya que es un mazo que es fácil ganar, según lo que he visto. Que es un mazo que, para los que sepan de Tell Theodoskrolls Legends o para los que sepan de Hearthstone, es un mazo que usa escudos. Y que cuantos más escudos tienes en tus esbirros, pues más daño haces al enemigo. Es un mazo bastante divertido, que consiste de una carta legendaria que es el Rey Supremo Emerick. Y bueno, esto. También he estado recibiendo mucho, mucho odio a través de los comentarios que la gente me pasa. Y es que mi canal no es perfecto. No es un canal muy, muy, muy bueno. Bueno, sí que es único. La idea que tengo para hacer vídeos de historia y todo eso, sí que puede ser único dentro de los vídeos de otra gente de habla hispana. Ya que cuesta mucho encontrar vídeos de calidad dentro de esta temática. Pero me alegra haber animado a gente a empezar a hacer vídeos de estos. Es como a Corvo, mi buen amigo Corvo. He encontrado a un muy buen amigo haciendo estos vídeos. Y además lo he animado a él a hacer vídeos de historia, sean conlocuendo o no. Son vídeos buenos e informativos. Sí que hay muchos, muchos fallos dentro de la historia que hablo en los vídeos. Como por ejemplo en el vídeo que hablaba de Parthornax. Dije que Parthornax era mayor que Alduin. Pero es que yo lo decía porque Alduin al atravesar el espacio y el tiempo con un Télder Scroll. Bueno, con un Télder Scroll. En la cuarta era Parthornax es mayor que Alduin. Para los que hayáis visto este vídeo... Bueno, ese vídeo lo entenderéis. Pero no voy a ponerme en este tema. También he recibido mucho odio en el vídeo de Capas de la Tormenta o Imperiales. Porque al final decía que prefería el Almeri Dominion. Y no es eso del todo. Pero da igual. Es parte de la táctica. Cuanto más odio, más paga. Siento decirlo así, pero es que es así. Cuanto más comentarios locos me pongáis por ahí... Y yo gano más. No es que haga esto por el dinero ni nada. Si es que gano una puta mierda. Pero realmente es que desde que subí ese vídeo es una locura. No he subido vídeos en tres semanas y hemos pasado de los mil suscriptores a los mil quimientos. ¿Sabes qué te quiero decir? No, es una locura. Sí, yo ya lloraba para llegar a los cien suscriptores. Y míranos ahora. Digo míranos porque esto es un proyecto que hacemos todos juntos y me anima mucho que aún tenga gente que me sigue y que le gustan mis vídeos. Seguramente he sonado como una puta mierda el decir que mira lo que he subido, mira que guay que soy. Pero es que estoy súper feliz con cómo va todo esto y con los proyectos que tengo. Tengo preparado también... Bueno, tenemos preparado un vídeo con otro youtuber que me gustaría dar las gracias por darme esta oportunidad. Aún no hemos hecho el vídeo y estoy intentando contactar con él. Si ves este vídeo, tío, háblame ya por el Twitter, por favor. Estoy preparando un vídeo con VikingCat que creo que tiene 18.000 suscriptores. Y que vamos a hacer una especie de podcast, al igual que hice con Corvo. Que hablaremos sobre alguna teoría o algo y haremos dos vídeos, uno para mi canal y uno para el suyo. Como una tarde de aguamiel. Creo que se llama así la serie. Bueno, el vídeo que hice con Corvo sobre los Doomer, pues de sí mismo. Y también tengo una cosa muy especial, muy especial preparada. Y os lo voy a contar. Yo personalmente me gustaría estudiar para ser un doblador. Y algo que hago voces para anuncios, para juegos, para pelis y series, yo qué sé. Y para empezar a hacer esto, un tío llamado Nynx me ha dicho que está haciendo una animación al estilo Morrowind. Y que está buscando a youtubers o a gente que le apasione toda la temática de Tales of the Scrolls. Todo este universo para poner las voces a esa animación. Y realmente estoy muy emocionado. Os voy a hacer un poco de spoiler. Me ha tocado hacer el personaje llamado Garan Marethi. Que es un vampiro que puedes encontrarte en el castillo del DLC de Damwar. En el castillo, no sé cómo pronunciarlo, pero Volkhyr o Volkhyr. No sé cómo pronunciarlo. Y bueno, básicamente era un Doomer que pertenecía a la casa Dress y que se volvió vampiro. Y es muy interesante ese personaje. Estoy muy emocionado para presentaros eso. Voy a hacer un pequeño trailer para anunciar cuando viene. Y espero que todo esto siga adelante. No sé si va a salir seguro. Pero tengo ganas de enseñaroslo. Luego todo eso. Y por favor, tengo ya muchas recomendaciones que me habéis hecho. Pero ponedme en los comentarios todas las peticiones que queráis. Voy a trabajar como una vaca de yo qué sé. Ponedme recomendaciones. Ponedme peticiones para vídeos de historia. Peticiones para tarres de aguamiel. Peticiones para mazos de Tales of the Scrolls Legends. Peticiones para todo. Y bueno, esto sería todo. Ahora voy a hacer un poco de publicidad. En la descripción tenéis el link de una aplicación llamada Amino. Y que está muy guay. Que es a lo Twitter. Pero que la gente solo sube cosas de Tales of the Scrolls. Y como siempre, si me queréis preguntar algo. Podéis preguntarme por Twitter. O podéis preguntarme por Amino. Ya que son las dos redes que suelo estar más activo. Y bueno. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Haced lo que os he dicho en los comentarios, por favor. Y en dos días tendréis otro vídeo en el canal. Yo solo digo eso. Muchas gracias. Y paz. Y paz. Y paz. Y paz. Gracias.